¡Volví de nuevo, vieja! ¡Oh, tres! ¡Eres tú, barro! De mil amores, ya me voy, si así lo quieres Este mañana o desde hoy, si lo prefieres Ni que me estorbe ni estorbar, ni que me ruegue ni robar Has sido mi filosofar en los quereres Ya no me volverás a ver, ni te preocupes Si mi ausencia es tu placer, que lo disfrutes A mí me encanta con placer, y pues cuando es a una mujer Que su belleza y corazón no se discuten Si a veces el sol para dejar brillar la luna Solo la luna, ¿para qué buscan las flores? Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores ¡Aquí lo, vieja! Es el mismo varón Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco lo que hemos compartido Tengo que corresponder, sacrificar a nuestro ayer Te doy a Dios y lo tienes bien merecido Si a veces el sol para dejar que hay una luna Luego la luna, ¿para qué buscan las flores? Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Y es que sigo, muy vieja ¡Aquí lo, vieja! ¡Aquí lo, vieja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sanco, abuela! No, no, no